Y se equivocan pensando de que ya nos vamos a ir. Bueno, yo espero que terminemos, pero es hasta finales de septiembre del 24. Y que no se hagan muchas ilusiones, porque una de esas triunfa. Un presidente, una presidenta que continúe con la misma política. Ya va a ser muy difícil dar marcha atrás. Muy difícil retrogradar. Ya se echó a andar esto. Entonces, a lo mejor lo están esperando. Ya se va a ir. Ya falta menos. Y entonces vamos a volver por nuestros fueros. Pues ya no. Porque incluso las mismas autoridades no van a poder. Por eso hablo mucho de la revolución de las conciencias. El cambio de mentalidad. Aunque ya no haya mañanera. Aunque vuelvan a tener el control de los medios y a silenciar todo. La gente no va a permitir retrocesos. Ya también que se vayan preparando psicológicamente para eso. Que no estén apostando. A que esto va a ser transitorio. Puede ser, porque en la democracia el pueblo manda, ¿no? Y hay que respetar. Pero toco madera. ¡Viva esa palabra! ¡Viva! ¡Gracias!